Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Vintage. O Liden. Carajo. ¿Qué vamos a hacer hoy? El día que fuimos a carreras legendarias, sentíamos unas pequeñas vibraciones en el 33 que pensábamos que era del diferencial o de una llanta de rayos, porque nunca la balanceamos ni le hicimos nada. Y cuando llegamos acá, lo mantuvimos acelerado un tiempo el auto en vacío y notamos que a determinado régimen de vuelta sentíamos vibración que venía de adelante. Probablemente lo que vimos también es que la polea, cuando sacamos la polea en uno de los videos anteriores... Tenía un poquito de juego. La polea tiene juego y está del lado de dentro, está como soldada. Con lo cual eso no está balanceado y probablemente eso sea parte de la vibración que estamos sintiendo en el moto. Así que bueno, EMI consiguió la paleta. Ah, más que la paleta, el sistema. La nuestra acá atrás está toda soldada. Claro, ahí donde está esa unión, la que estaba soldada. Y esta está toda virgen. ¿Tiene tapón de carga? Ah, sí, está acá. Así que esta está recontra original. Bueno, lo que vamos a hacer con todo esto, fíjense que acá tenemos... Si abrimos acá, acá está la que tiene el auto actualmente, que si se fijan, ven que se mueve un poquito. Bueno, lo que vamos a hacer es, para utilizar esta paleta, limpiar todo este mecanismo, y de los dos, hacer uno que esté impecable. Mirá, mirá, mirá el bobón que tiene acá de soldadura, mirá. ¿Cómo no va a vibrar eso? Moraleja, vamos a desarmarlo, repararlo y capaz, si tenemos, le vamos a poner unas correditas más anchas. Bueno, vamos a desarmar. No, vamos a desarmar. Bueno, después de mucho reniegue, ¿tenemos todo desarmado? Sí, mirá esto. Estás indignado. Sí, estoy indignado. Y donde está el grasero, ahí. Ahí está, graserito, ahí. Y chequeame esto. 0KM. Paletas. Estas son más largas, me parece. ¿Puede ser? Sí. Es más larga la que tenemos nosotros, ¿no? Utilizamos entonces esta paleta. Pero esta paleta con todo eso. Con todo ese mecanismo. Esta tiene como un cuadrado acá. Y esta no. Esta está como limada. Habría que ver si puede ir mejor esta. Vamos a desarmar todo. Hernán, ¿mostras lo que acabas de encontrar? Sacamos la tapa, sacamos la... Pa, pa, pa. Sacamos la tapa y miren el chocolate que hay acá adentro. Miren. El petróleo, ¿no? El barro. Y obviamente esto ya aflojó porque tiene un chocolate asqueroso. Ahora vamos a sacar todo y lo vamos a limpiar con nafta. Bueno, gente. Yo tenemos todo lo que es la polea... El mecanismo, perdón. De la polea limpio. Bueno, ahí tenemos el eje. Toda la turbinita. Esa es donde camina la turbina también. Lo repasamos. Fíjense ahora lo que es esto. Ahí va. La... 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 La precisión de Henry, ¿no? Sí. Esto lo tenemos que llenar de grasa. Ya destrabamos este. Y la tapita también. Ya la tenemos toda repasadita. Todo listo para colocar. Para engrasar y armar. Así es. Acaba de destacar también que teníamos problemas con las correas. Estas eran las correas, fíjense. El estado en el que estaba esta correa. Sí, sí, sí. Estaba a punto de morir. A punto caramelo. El alojamiento, digamos, de la polea. El otro era... Era un poco más angosto. Era un poco más angosto. Pero fíjense en este, por ejemplo, que iría muy metido. Sí. Igual es bastante más ancho. Sí. La misma esta. Esta se quejaba cuando íbamos andando, íbamos chillando. Está toda cristalizada. Ahí se ve el brillo. Porque también era muy angosta. Fíjense, la que tenía, que es la angosta, y la medida que va. Lo mismo. Y lo mismo con estas, que acá tenemos... Bueno, esas son más anchas todavía. Sí, tenemos tres medidas diferentes, que sería la que reemplaza esta. Y fíjense que ahora esto calza como corresponde, ¿no? Claro. Va a mejorar claramente el tema de polea. Mostrar a la gente el producto... Mostrar a la gente el producto final. Quedó impecable, la verdad. Todavía estoy sorprendido del estado de la polea, que hasta empezaron a aparecer los números de serie de las cosas. Y bueno, después ya pudimos sacar el tapón para hacerle servicio. No tiene prácticamente nada de juego y quedó impecable. Así que llegó la hora de colocarlo en el motor con las nuevas correas. Con las nuevas correas. ¡Suscríbete al canal! Contale a la gente la situación. Bueno, colocamos ya como corresponde... Fíjate que ya está empezando a nivelar un poquito de grasita por el eje. Es verdad. Llegás a ver. El excedente está tirando. Quiere decir que está lubricando y haciendo... Sí, sí, a romper. Vamos para el campeonato. La correa como corresponde. Esta correa quedó al filo ahí. Y lo que empezamos a notar, no sé por qué, pero me parece que antes patinaba el dinamo. Porque recién acabamos de ver que carga como la madre. A ver, se va la aguja. Y lo que me gustaría hacer a mí es cambiarle la polea del cigüeñal. Esta polea, si bien está derecha a lo que sería el eje, está golpeada adelante. Tiene una pequeña vibración. Si uno la ve de costado cuando está en marcha, la ves que hace esto. Mirá. A ver si está mi mano. No, la polea hace así. Se fue la vibración, pero todavía hay una pequeña vibración. Más allá de que esto es un auto que no tiene alfombra de piso, no está insonorizado, nada. Y vibra. Ya este motor vibra de piso. Claro, sí, sí, sí. Está todo en líneas generales mejor y mucho mejor que antes. Sí. Vamos a ver si el fin de semana que viene, ahora sí es de noche, pero el fin de semana que viene vamos a ver si vamos a... A salir a probar. Bueno, el fin de semana pasado fuimos a los chicos de Fratelli. Escuchamos una cosa. ¿Qué pasó? Hay que modificar un poco este vehículo. ¿Qué tenemos? Acá la gente de Fratelli. Sí. Compraron una Coupé Ford 39 estándar. Exacto. Algo eso. ¿Qué decís? ¿Qué dicen los chicos? Acá hay que intervenir. Exactamente. ¿Qué hay que hacer? Ya, pará. Ya pusimos la bagueta. La moldura. La moldura. La moldura. Esto no lo tenía. ¿Qué está pidiendo el auto? Volada de banda blanca. Lo está pidiendo. Esto no va. Lo está pidiendo ya. Ya, urgentemente. Está caigando encerrado. Entonces, cabe destacar que estamos en las nuevas instalaciones de nuestros amigos de Fratelli. Fratelli 2.0. Vamos a sacar la banda blanca. Ahí va a agarrar la herramienta para desarmar válvula. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pene? Igual se va a alterar cuando vean el video de vintage en el próximo lunes. Claro. ¿Cuánto aire le estás dando? ¿Cuánto aire le estás dando más o menos? No hace falta revividor, boludo. Mirá cómo está quedando. Sí, con el SIS ya quedaba. Ya está. En realidad vinimos a pasar un rato el día acá con él. Vinimos a hacer la niña de la boca. Exacto. Fue algo espontáneo, ¿no? Sí, se dio. Se dio. Pintó y pintó. Como está muy callado el motor. Vale, el escape, mejor dicho. A ver, dale arranque. Cortamos acá, no vamos a decir qué vamos a hacer, ¿no? Dale. Dale. Emi, para un poco, Emi. ¿Eh? Para un poco. Mándale ignición. Esta gente me agrada, Emi. Esta gente me agrada. Nos manejean. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora... No hay pruebas, papá. Siempre. Pero, capaz que el fin de que viene, podemos tomar un cafecito de un lado, hacer un poco de ruta. Así es. Ya estamos como, por suerte, ¿no? Estamos hilando finito. Sí, lo próximo comprar una batería. Yo tengo que comprar una batería para el Fora, que es 6V, y no vendría mal una segunda batería de 12, cosa de tener dos. Porque una ya la dejó en el Torino y la otra queda en el 33 y bueno, y las vamos circulando. Tenemos una batería sola que la estamos pasando. Cuando querés poner marcha en el escarabajo, la ponés en el escarabajo. Cuando querés poner una de esas... Y bueno, ahí tenemos el Torino, que hoy le tendríamos que haber puesto los paragolpes, pero no va a ser el caso. Se está guiando un ojo, y ahí está el tío también guiando un ojo, que la vamos... Ah, que le tenemos que inflar las ruedas. Que le tenemos que inflar las ruedas, que está ahí, muy importante. Vamos a inflar las ruedas, y nos vemos en el próximo capítulo de... O Lidia. Así es. ¡Suscríbete al canal!